¿Alguien más quiere un poco? ¡Ah! ¡La humanidad! ¡Ah! ¡No me la spiúna a ballar! ¡Vamos! 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 ¡Aguien nascido por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡La humanidad! ¡La humanidad! ¡La humanidad! ¡La humanidad! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cabidón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una nueva generación de la surgida, surgirán y sentinelas serás Sentinelas serás Sentinelas serás Sentinelas serás Sentinelas serás Sentinelas serás S水 ¡Vamos! 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 ¡Sentimela será! ¡Sentimela será! ¡Y ahí está el sentinela y sus fuertes guerreros! ¡Plan de la oscuridad, miedo, nunca debo ceder! ¡Jamás un camino hostil! ¡Un que cálculo de leto de bestias! ¡Vamos a botar todo el objetivo de excedir! ¡Los mentideras! ¡Lucharán su misión! ¡Nos entrenarán con las mentiras! ¡Al activar la victoria en fin será! ¡Fuertes guerreros que sentinelas! ¡Vuelven a terra firme con otra vez le atar! ¡Las supervivencias a por el futuro brillar! ¡Comenzará una nueva generación de él! ¡Sentimela será! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Máquina más tiene un poco! ¡Vamos! 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 En el cielo, en la oscuridad, miedo nunca retroceder. Jamás una nueva generación de héroes surgida y sentinela será. Una nueva generación de héroes surgida y sentinela será. ¿Alguien más quiere un poco? ¡Suscríbete al canal! ¡A la humanidad! Hay balas que una bala Hay balas, lucharán su misión terminarán con las guerras para activar la victoria el fin será fuertes guerreros los sentinelas guarden aterro firme con honor y levantar la supervivencia es amor el futuro brillar comenzará una nueva generación guerreros surgirán y sentinelas llegarán y ahí están sentinelas y sus fuertes guerreros la del oscuridad quiero nunca retroceder nunca más una nueva generación guerreros surgirán sentinelas serás una nueva generación guerreros sentinelas serás sentinelas serás sentinelas serás sentinelas serás sentinelas serás sentinelas más el des ritmo 待os todos des des entidad Gracias por ver el video.